Lleva tu recuerdo en tu relleno, vuelve el otoño a tarde de ser Y miro al buey mientras miro, gira la cuchara de café Del último café que tus labios comprimió Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu destino, te evoco sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste el labios, te azucar y te iré Lo mismo que el café, que el amor, que el hombre vivo Que el vértigo final era un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad me vi morir también, me di tu validad Entonces comprendí mi soledad sin para qué Llovia y te ofrecí el último café Recuerdo tu destino, te evoco sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste el adiós, te azucar y te iré Lo mismo que el café, que el amor, que el hombre vivo Que el vértigo final era un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad me vi morir también, me di tu validad Entonces comprendí mi soledad sin para qué Llovia y te ofrecí el último café ¡Bravo! ¡Bravo!